Jesús, mira, yo sé que va a quedar feo. ¿El qué? ¿Yo? No, yo, yo, lo que voy a... Voy a revelar el final de la película. ¡No! La daga de Rasputin. Ya sé, pero es que no puedo más. Mira el plasma. Mira el plasma. Mira cómo acaba la peli. Vamos a ver el plasma. A ver. A ver. Señores, esto tiene su explicación. Por favor. La gente ha reto. Por favor, cuanto antes lo expliquemos, antes lo quitamos. Y puede seguir la gente cenando. ¿Vale? Ya de hecho, quítalo. Ya de hecho, gracias Sol. Ya creo que todos hemos vomitado. Tenemos a Billy el niño y a Kirill el gañote. Gracias Sol. Esto que hemos visto era... El presunto pene de Rasputin en el Museo de San Petersburgo. Que por cierto, dijeron que se había comprado por unos 8000 dólares. Nada más lo hayan comprado arpezo, puede valer. Ya vemos lo que a Jesús le interesa. A Jesús, ¿qué tienes que decir a esto? Tiene 32 centímetros en reposo. ¿Qué dices? Ahora está en reposo porque está ahí secado. ¿32 centímetros? Sí, eso dicen, eso dicen. Y que murió Rasputin de una embolia, ¿no? Es que para llenar eso te cae... Bueno, reón. Dice, mira, ahora me voy a excitar, hace conmigo... Acostarme en mi casa. He desmayado. Bueno, este era el dato. ¿Cuál era la pregunta de tú? No, yo decía, ¿qué te parece, Jesús? Que ya vemos por dónde... Vamos, dime, ¿qué te parece? Sí, pero la daga de Rasputin, hay una frase de mi mujer, la mujer de papeles, de mi personaje, que dice, pero si yo no quiero daga, ni quiero nada. Si yo con la de mi marido ya tengo bastante. Hombre, que un mandoble no es poca cosa. Pero no, no es la daga de Rasputin el rabo de Rasputin. O sea, que al final no hemos desvelado el final de Rasputin, ¿no? Hay que ir a verla, ¿eh? La daga de Rasputin, el que quiera saber el final...